¿Por qué? Hoy sí. Hoy sí ya tengo. Hoy sí, madre. No tienes nada, güey. ¿Ah? No tienes nada. Ay, Dios burro. Y bajá la pata de la pared que la vas a manchar de ahí. Es decir, mole, chimoceas, güey, tú, ¿no es? De todas maneras, no está grabado, güey. No te duele a vos. ¿Sabes lo que hace? Ya está haciendo, pero está huevado. Yo huevado. El mío no anda en burro, papá. ¿Qué está haciendo? Así como te dije yo, te acordás. Te acordás cuando yo te dije. Y vos me dijiste que ojo por ojo y diente por diente. Así que... Hoy no te salvás vos. ¿De qué puta? Así, aunque no lo creas. Vos se viste a parecer peor que vieja, Tomás. Es cierto, porque la otra vez huele... Vos no te les daste a la mierda. Déjalo, porque cuando vos me hiciste mierda a mí, ahí sí dejaste que todos se metieran. Hombre, lo que pasa es que nadie te hizo mierda. En ningún momento yo le dije nada a mi tía. ¿Entonces quién fue? Yo cuando le llamé... Y no, vos empezó fue burro. Yo sí le llamé cuando le... Cuando estabas vos empezó con él. Ah, ya, entonces... De vos se empezó con él. Y una vez... ¿Pero dónde te grabó que te di a Marco? Vos Tacho que eres mierda. 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 La otra vez Tacho había enseñado esa onda de... No sé qué le enseñó a la mujer. Él solo él sabe y la mujer... Mira pues, te voy a decir algo. Esa vez, le enseñé una foto a ella. Si te dijo o no te dijo, pues... Ya esclavo de ella. Pero yo le dije... Que te iba a seguir mirar... Viendo y vigilando a como sea. Porque oportunidad tenía ellos... Pero no hagas eso, porque eso no es bueno. No es bueno, entonces lo que vos hiciste sí es bueno. Y yo te andaba investigando vos, pey. Pero ya ves, entonces ¿para qué fuiste bueno llamarle a... Porque me había amputado caminita sin problemas? Vaya, entonces vos me amputaste también a mí. A mí me da igual. Vaya, entonces. Vaya, entonces. Vaya, entonces. ¿Qué tacho y qué le sabe a Marco? Es pura paja. Yo no tengo miedo a ese piso. ¿Pero vos tenés pruebas? ¿Entonces por qué le estoy diciendo yo? ¿Pero tiene pruebas usted? ¿Para qué me voy a andar picando el hígado? ¿Pero tiene pruebas usted? ¿Para qué me voy a andar picando el hígado yo por ese güey? Es que mira burro. Marco, ¿y si tiene pruebas ahí tú? Ahí no te vas a caer. Solamente porque fue la que me lo tomó. El problema me da de repente. El problema me da de repente. Y no es solo una. No es solo una. Quizás le fuiste a meter a tu mujer y le dijiste. No, es que solo fue un show con la Nati. Que no sé qué. ¿Estás segura Nati? ¿Estás segura? Porque yo ahorita voy a enseñarte a usted. Y de la otra. Yo no tengo nada con Marcos. ¿Segura están ustedes? Sí. Sí. Hijo. Y solo se quita como tú. ¿Segura están ustedes? Bueno, justo tenés burro. Yo no tengo miedo de nada. Ay, huela grande. ¿Estás segura burro que yo no tengo nada tuyo? Ay, pues acá. No te he visto. Bueno, no me has visto que yo te he tomado un voto en mi dedo. ¿Pero estás seguro? Porque apuñala por la espalda que uno lo va a andar viendo. No, pero te estoy preguntando si estás seguro que vos no tienes nada que ver con ella. ¿Seguro burro? Porque vos dijiste la otra vez que fue a un show que yo anduve a Nati. Ah, sí, pero eso ya se ha relojado. Me has visto vos chingando. Vos no te metas tan bien. Pero y si solo te estoy diciendo que vos lo dijiste acaso que yo tengo pruebas. Pues si yo tuviera yo lo enseñara. Pues yo te estoy diciendo. Puta ni que con aquella anduviera para que te pongas ahí. ¿Pero por qué me llevaste vos entonces aquel día también andando en la línea cuando yo le enseñé la foto? El oído. ¿Quién le dijo ese día? Ah, yo la enseñé porque yo la tenía. Pero no eres una mujer burro que le metió nada. Yo te dije. Yo te dije. Vaya a mirar. No, yo. Pero yo le digo que si yo tuviera fotos de él con a Natalia, él la enseñara. Aquel día tenía una foto pero él me la robó. Vaya que la Morelia le saca el cabello. La Morelia es todo. La Morelia es todo. Pero aquí lo bueno es que yo tengo algo tuyo. Vos solo pagas vos vos. Pero usted que tiempo le dicen. A los machos. Mira pues burro. Mira pues. Vamos a hacer algo. Yo no te las quiero enseñar a vos. Yo quiero. Y si estás seguro vos de que no tienes cola que te pisen. Que no andas con ellas. Llamas a tu mujer. Y aquí mismo te las enseño. Llamas. Porque soy con las dos. Llamas a tu mujer. Mira pues. Te voy a decir algo. Llamas a tu mujer. Para que no digas vos. De que tal vez yo me vaya a meter ahí. Y vayas a pensar mal. De que es por interés o algo así. No hay que comer. Yo lo que te estoy diciendo. Es de que. Cuando vos me dijiste. Que ojo por ojo. Y diente por diente. Y el que. Pidiéndola hace. Llorándola. Llorándola. Si te lo digo de una vez. Yo no la voy a llamar. Va. No tienes nada que ver con ella. No. No tengo nada que ver con ella. Va. Y se lo va a enseñar. Yo no la voy a andar a llamar. Yo no la voy a andar a llamar. Hay muchachos que se anima a ir a. Hay tío fotos. No videos tengo de él. No fotos. Yo me animo a ir a llamarla. Si usted quiere. No. Va a llamarle. Porque a mí me gusta también. Que se aclaren la pausada. No que usted esté diciendo. Tengo y tengo y tengo. Mejor que la gente. Yo quiero. Yo quiero. Que el burro y su mujer. Esté aquí. A ver. ¿Quién le va a decir el burro a la mujer? A ver que cara va a poner él. Cuando yo le vaya a enseñar. Vaya tío. Vaya tío. Vaya tío. No tengo miedo. Vamos a ver. Marcos. Entéñeme la foto. Yo se la voy a enseñar. Vaya. Vaya. Vaya tío. No tiene nada. No tiene nada. Vaya tío. 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 Incluso le dije a mi tía. Cuando estabas en la marca y todo. Pero si vos crees. Dale. A mi me da igual. Vaya tío. Yo mi hijo no tengo. La cosa más vos que saber es que le vio él. Vos a ver. 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 Ustedes saben que el que hace su huecaja se le olvida. Pero a quien se las hacen no. O el que lo quiere trabar a uno. Es el detalle. RUT. Vos a ver. 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 Te has pensado con él alguna vez. No. No. Vos a ver. Vos a ver. Ahí si que Tacha tiene la. Ahí vamos a ver. Pero la matala también sabe. Porque la vez pasada se encontró a la matala también. Porque a mi no me gusta hablar paja. Yo ya dije de que cuando lo iba a sembrar a él. Cuando él me las iba a pagar. Me las iba a pagar. Vierta. 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 Solo estoy dando tiempo que ella venga. Y en la puta cara se lo voy a enseñar. Vierta. Delante de la mujer que es. Yo sé que ella. Siendo hombres ustedes. ¿Y por qué se ponen en malos no? Vierta. Entonces que quiere que yo me quede tranquilo. Es que yo en ese momento le enseñe fotos. A mi ni tomar fotos me gusta cuando le hacen fotos. Pero mira burro la peor mulada fue llamarle a la mujer. ¿Qué estaba haciendo yo con ella? Yo no sé para qué puta. Para qué. Vierta. 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 Ya traigas cola. Que te pisara en el cerote. Vierta. Vierta. Entonces yo no sé. Por qué vos andas con ella. Si yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Vierta. 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 Mirá peorro. Sabes lo bueno para mí ahorita. Ya lo perdí todo. yo ya lo perdí todo y a mí a mí lo que me digan lo que me hagan lo que me digan a mí ya no me importa porque ya no me va a doler ya lo perdí todo ahorita el que me las va a pagar va a ser por eso y lo amenace de la misma manera no piensen otra cosa se lo dije el que me las iba a pagar de también que destruyera su hogar así si la mujer no cree pues ya es así como mostraste vos prueba aquella lo creo y todo pues ahí estamos yo lo mismo voy a hacer le mostré a ella está bueno pues a mí me vale como vos lo hiciste ahorita vas a ver ahorita vas a ver y vas a sentir es que yo no tengo nada que perder burro a mí ahorita pueden mostrar fotos vídeos pueden decir fue un montón ya no me pasa nada ya no me duele ya estoy en la calle ya no tengo nada burro a mí yo ya perdí todo está bien o sea si vos así lo tomas es que así es le quedan a tus hijos no pues por eso vaya yo estoy diciendo que yo ya lo perdí todo por eso yo estoy diciendo que yo ya lo perdí todo ya no tengo nada que perder ya ahorita te toca a vos ahorita vas a sentir lo que yo sentí burro oíste y ahí estamos vaya pues está bueno no pero burro asegura que no tiene nada que sí 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 ya lo asegura está bien está bien está bien está asegurando que es Nacho por eso pero no debe nada pero si te enseñan pruebas que va a pasar el problema es el que dice que tiene pruebas Tacha está asegurando que si tiene pruebas imagínese que va a pasar si enseña las pruebas y si sale eso también Marcos si Tacha quiere y le enseña buenas pruebas a tu mujer ahí sí usted va a la si te lo sepa no es la decisión de la mujer de él a ver como si va mientras uno no está haciendo nada luego a que va que si te limpio ni jabón tiene que usar es que mira poña Luqui yo no le fui a poner el dedo a aquéls sólo fui a hablar ese día pero este cerote como andaba en eso y eso y como salió verdad huevos usted sabe vaya entonces de que que es wey ahí está ahí está vaya entonces ahorita te toca a vos burlo ahorita yo me voy a reír de vos como vos te reías de mí Yo no me he reído de vos. Yo no me he reído de vos. ¿Quién me ha dicho cuántas veces te ha reído de mí? Ni una vez. Y entonces, lo que yo... Mira, las lágrimas que yo derramé por mi familia, las vas a derramar vos. Y ahí vas a saber qué se siente. Ahorita vas a saber. ¿Oíste? Está bien, como quieras. Yo no tengo miedo de nada. O sea, que no ando haciendo nada. O sea, que vos te estás echando a los rojos. Tú lo agarró la cámara. ¿Vos haces el rojo para ganar algo? No, hombre, pero como está diciendo el... Como jamás, más o menos estábamos a entender que te estás echando. ¿Quién tiene pruebas de esas? ¿Quién le está diciendo que...? Y te estás echando a... Te echaste a... Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Shh! Va. No, yo no tengo. ¿Cierto lo mandaron a mi mamá? Sí, buenas. Sí, yo la... Mira, disculpe. Yo sé que usted tiene que hacer en su casa y todo. No, va. Yo pues le pido disculpas antes de... De meterle a este problema. Porque es un problema. A ver cómo lo toma usted o qué va a decir usted. Va, realmente. Usted yo creo que... Ha visto aquel cómo fue pura lata conmigo. Y yo a él se lo dije de la misma manera. Yo no sé cómo a quién le ha lavado el coco a usted. Yo sé... En primer lugar... Que todo lo que estaba haciendo con la Natalia fue un show de silla. Y yo hoy se lo quiero mostrar a usted. Y no es sólo ella. No es sólo ella. Ahí está la otra muchacha. Y entonces, así como él fue de pura lata conmigo, yo también voy a dejar pura lata con él. Usted, si lo toma como quiera tomarlo, ya no es mi problema. ¿Oye? Ese ya es problema suyo con él. Y yo no se lo quise decir a él. Solito a él y mostrarle las pruebas a él. Yo quise hacerlo. Que usted esté delante de él y que estén las muchachas aquí. ¿Oye? Porque a mí no me gusta andar hablando mierdadas, que no son... Sin pruebas. Y sin pruebas. Él pensó que porque yo ya no dije nada, andaba ahí, le daba la mano, me invitaba a agüitas a mí, tranquilo, platicábamos. Él dijo, ah, no, este ya se le olvidó, ya pasó, como que no ha pasado nada. ¿Verdad? Pero ahora me tocó a mí y así que... Triste y lamentable, burrito, pero... ¡Qué bueno! ¡A la burrito! ¡A la burrito! ¡Venga! No confiarme, o sea, porque obviamente... Si las tiene, mostralas. Por eso. Que se lo muestre, no vayan a esperar también. No llegan los verdantes. Bueno, ahí tal vez usted va a pensar de que... Solo porque está sentado ahí con él, no tiene nada que ver. ¿Está bien? Entonces, vamos... Con esto de la Natalia, voy a empezar primero. Ahí está. ¡Para la vera! ¡Para la Natalia! ¡Vos, Natalia! No tengo nada que ver. Ahí está. ¿Qué diga él? ¿Vení a ver, burlo? ¿Pero cuándo? Por eso, vos solo venía a ver. Solo venía a ver. Ese día era un reto. Allí no estaban grabando, burro. Allí no estaban grabando. No se aspeñaron. Ese día era un reto que estábamos haciendo. Cabaltú había bajado a la Nora y ahí iba a caer a Natalia. Allí no estaban grabando. Allí que diga él lo que diga. O ese día estaban grabando. Para ellos también. Ah? ¿Era reto lo que ellos estaban haciendo? No. Era solo para los videos. ¿Para los videos? Morelia era para los videos. Si ella le crea al burro que es para los videos. No manches. Nosotros ya vimos para el video. ¿Qué pasa que estaba haciendo ese día? Mira, escondía. Era reto eso. ¿Dónde está el video si es reto? Todavía no lo han subido de plano. Pero era un reto. Es que ese no es de ahorita, burro. ¿Ve? No, ese día no. No sería nada. Ahí está. ¿Ya ves? Y que puro soy. Y ella también que puro soy. Aunque si uno hace las cosas. No tiene que decir con la cara en alto. Sí, aunque sea la otra. Sea como sea. Uno tiene que tener sus pantalones bien puestos. Y decir las cosas como son. Pero si no tengo nada que ver con Marta. Tampoco. O sea, aparte que... Pero ahí dicen que eran los...